Quiero hacer una mención a la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria durante el día de ayer en la Cámara Alta. La irresponsabilidad fiscal de la vieja política conspira otra vez contra el equilibrio fiscal, condición necesaria para terminar o seguir con la pulverización de la inflación. Un mandato que los argentinos nos dieron con su voto en el cual eligieron a este gobierno para que se encargue, para que lleve adelante el destino de la patria durante estos cuatro años. La verdad es que este objetivo se viene logrando con éxito, la inflación bajó, como ustedes saben, de diciembre, mes en el que hemos asumido del 25,5% al último dato conocido de julio que es del 4%. Esta ley, la que se ha aprobado, atenta contra el superávit fiscal porque implica más gasto público y nosotros siempre decimos, y así lo vamos a cumplir, no importa lo que pase, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Para que quede claro, no hay prosperidad posible, no hay recomposición de salarios y no hay jubilaciones dignas en el futuro sin el equilibrio fiscal. En el último año del gobierno del profesor Fernández, las jubilaciones aumentaron 111%, mientras que la inflación anual corrió al 211%. Y esa dinámica uno la ve también cuando analiza los otros tres años de gobierno. Siempre las jubilaciones perdieron poder adquisitivo durante la administración de Fernández. Ni bien asumió el gobierno del presidente Millet y se actualizó la fórmula para que las jubilaciones aumenten acorde a la inflación y no cuando se le antoje al presidente de turno, como sí sucedió durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. El único camino para aumentar el poder adquisitivo de los jubilados es exterminar para siempre el déficit fiscal, que es la causa madre de la inflación. En el 2020, a precios actuales, el déficit fiscal del gobierno de Fernández fue de 46 billones de pesos, en el 2021 de 21 billones de pesos, en el 2022 de 24 billones de pesos y en el 2023 de 27 billones de pesos. El acumulado, repito, a precios actuales, ha sido de 118 billones de pesos de déficit fiscal, un agujero negro que, como todos saben, fue solventado con emisión monetaria. Esta emisión monetaria no fue más que combustible para la inflación y la inflación no ha sido más que empobrecimiento para todos nosotros. En contraposición, el superávit fiscal de nuestro gobierno en estos siete meses de gestión ha sido de 2,6 billones de pesos. Cualquier otra medida que atente contra el equilibrio fiscal será pan para hoy y mucha, mucha hambre para mañana. Y esto nunca va a tener lugar en el gobierno del presidente Milley, esté cuatro años en el gobierno o esté ocho años en el gobierno. Hay que entender que toda medida que implique, más allá de que puntualmente esta medida no tiene recursos asignados ni previstos, lo que implica que, o uno supone que esto debería financiarse con emisión monetaria, emisión monetaria que, como decimos siempre, nos lleva a lo más oscuro de una realidad que es tener inflación. Y tener inflación significa que todos vamos a ser más pobres y eso no lo vamos a permitir. La herencia que nos han dejado ha sido brutal, nos han dejado un país destruido y lo único que están haciendo es demagogia porque ellos saben que lo que plantean con esta ley es absolutamente infinanciable. Tan infinanciable es que ni siquiera se tomaron la molestia de cumplir con la ley y explicarnos dentro de ella cómo van a ser para financiar esto que votaron. Así que, por supuesto, como ya lo saben, lo ha dicho el presidente, lo hemos publicado en el comunicado, el veto a esta ley será total.